Perdón Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te he faltado Perdón Cariño Amado Ángel Adorado Dame Tu perdón Jamás Ahora quien separe Tu amor De tu amor Y el mío Porque Todo lo que enseño Es que en amor Viva por mí Viva por tu amor Si Tú sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Es todo lo que enseño Mi pobre corazón Música 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 Si sabes que te quiero contando el corazón Con todo el corazón Que te desea de luz de mi única ilusión De mi única ilusión, de mi única ilusión Ven cálmame esas angustias Con un poco de amor, con un poco de amor Que es todo lo que enseña, que es todo lo que enseña Mi pobre corazón Que es todo lo que enseña Que es todo lo que enseña Mi pobre corazón Besándome en la boca Que nunca me dijiste, solo la muerte podrá alejarnos Y fue tan hondo el beso que me diste Y a mi cariño lo encadenó ¿Qué culpas tengo yo si otros amores Me arrancan de tus labios los traidores? ¿Qué culpas tengo yo de amarte tanto? Si fue tu boca quien me enseñó En un beso la vida En tus brazos la muerte Me sentenció al destino Y sin embargo prefiero verte En un beso la muerte En un beso la muerte Te entrega y lo has mentido Y si ayer me vio volvido Hoy me matará tu amor Si el eco de esta pena te conmueve Haré que cure mi mal de ausencia Verás que el pesimismo que me envuelve Será alegría para los dos Y en esa vieja calle que atesora La voz de un juramento nuestro arroyo Se volverán a unir mi amor y el tuyo Lejos del mundo, cerca de Dios En un beso la vida Y en tus brazos la muerte Me sentenció al destino Y sin embargo prefiero verte En un beso la vida Le entrega y lo has mentido Y si ayer me hirió volvido Hoy me matará tu amor Soñar que te tengo en mis brazos Que te doy mis caricias Con todas las fuerzas del corazón Soñar que me queman tus besos Con la llama ardiente Que brota en tus labios Con loca pasión Después Aunque llore tristeza Que me importa estar solo Si me siento feliz Morir Morir A mí nada me importa Si la muerte me ayuda A soñar con tu amor Soñar que te tengo en mis brazos Soñar que te tengo en mis brazos Que te doy mis caricias Con todas las fuerzas del corazón Con todas las fuerzas del corazón Si me siento feliz Morir, a mí nada me importa Si la muerte me ayuda a soñar con tu amor Soñar, que te tengo en mis brazos Que te doy mis caricias con todas las fuerzas del corazón Noche de ronda Qué triste pasa Qué triste cruza Volte en banco Noche de ronda Cómo me hiere Cómo lastima Mi corazón Luna que se quiebra Sobre la niebla De mi soledad Dime si esta noche Tú te vas de ronda Cómo ella se fue ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva Ya Que las rondas No son buenas Que sin daño Que da en pena Que se acaba Por llorar Encuentro Dime si te siente Dice Y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Pues tú no mereces mi amor Difícil, ya no tienes remedio Es mejor que te vayas y no vuelvas jamás Si fuiste tan solo la culpable Que este amor terminará así para siempre Te digo adiós Y es mejor así, sigue tu vida mujer ¡Gracias por ver! 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 No eres feliz, pero dónde tú irás, que no vaya mi pensamiento, dónde tú irás, dónde tú irás. He perdido una perla, la he perdido en el mar, es una perla hermosa, que no puedo encontrar. He perdido una perla, la he perdido en el mar, una perla preciosa, es una perla hermosa, que no puedo olvidar. He perdido una perla, la he perdido en el mar, es una perla hermosa, que no puedo encontrar. Y a Dios solo le pido, rendido ante un altar, que me devuelva Cuba, porque Cuba es la perla que he perdido en el mar. He perdido una perla, la he perdido en el mar, es una perla hermosa, que no puedo encontrar. Y a Dios solo le pido, rendido ante un altar, que me devuelva Cuba, porque Cuba es la perla que he perdido en el mar. Que he perdido en el mar, que he perdido en el mar, que he perdido en el mar. Yo soy un borracho, un parión perdido, soy un destichillado, desde que nací, mi padre y mi madre, mi mejor amigo. Me han abandonado, porque soy así, no tengo amistades, que me den consejo, no cuento con nadie, con quien compartir. Mis horas de angustias, mis rencores viejos, todo el que me mira, suelo repetir. Ese es un borracho, un parión perdido, una vez sin rumbo, un cielo sin sol, un mar sin arena, un mundo extinguido, por ser un borracho no vive mejor. Pero la bebida, mitiga mi viento, mis penas y angustias, por ellas se van. Que diga la gente, que soy un borracho, me importa muy poco, ya se cansarán. Ese es un borracho, un parión perdido, una vez sin rumbo, un cielo sin sol, un mar sin arena, un mundo extinguido, por ser un borracho no vive mejor. Pero la bebida, mitiga mi viento, mis penas y angustias, por ellas se van. Que diga la gente, que soy un borracho, me importa muy poco, ya se cansarán. Que diga la gente, que soy un borracho, me importa muy poco, ya se cansarán. Todas las noches, la paso, soñando contigo, con tus caricias, y con tu querer. Sueño que estás a mi lado, dormida en mis brazos, me enteras de besos, con tierno calor. No quisiera despertar, por temer que todo, fue tan solo un sueño. No quisiera despertar, si he de quedar, sin tu cariño. Por eso ansío que nunca termine la noche, para tenerte, siempre junto a mí. No quisiera despertar, por temer que todo, fue tan solo un sueño. No quisiera despertar, por temer que todo, fue tan solo un sueño. No quisiera despertar, por temer que todo, fue tan solo un sueño. No quisiera despertar, sin tu cariño. No quisiera despertar, por temer que todo, fue tan solo un sueño. Sueño que te abrazo, es el tuki-tuki Sueño que me aprieta, es el tuki-tuki, caramba Para mi negra linda hay que bailar El mismo tuki-tuki para gozar Vamos mi negra linda, hay que bailar El mismo tuki-tuki para gozar Sueño con tus besos, es el tuki-tuki Sueño con tus ojos, es el tuki-tuki, caramba Con mi negra linda hay que bailar El mismo tuki-tuki para gozar Oh yeah, do it man, do it, do it, do it, do it, do it, do it Oh, throw your hips and hold your nose Turn your head and point your toes That's the tuki, the Latin tuki Let it go baby, let it go Yes, yes, ah That's the tuki, the Latin tuki What do you say baby, let's hit that floor Come on, let's hit that floor I'm ready and willing Let's go baby, come on Nuevamente tu retorno a lo pasado Me atormenta hasta hacerme padecer Olvidaste que un día habías jurado Que jamás volvería a suceder Ya no importa que trates de olvidarme Ya no importa que trates de quererme Nunca más ya tu amor podrá vencerme Porque al fin me demuestrará no quererme No importa que trates de quererme No importa que trates de quererme No importa que trates de quererme Nunca más ya tu amor podrá vencerme No importa que trates de quererme No importa que trates de quererme Ya no importa que trates de quererme Nunca más ya tu amor podrá vencerme Porque al fin me demuestra no quererme La, 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 la... Después de haber rodado tanto Vagando sin rumbo por negro camino Al fin, regresas a implorarme fingiendo un cariño que nunca sentí yo Te amé, quizás como a ninguna jamás en la vida había querido Y tú, no más por un puñado de oro cambiaste tu signo y el mío Es muy justo que tú sepas el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Que te sientas muerta en vida como un día me sentí Y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Te amé, quizás como a ninguna jamás en la vida había querido Y tú, no más por un puñado de oro cambiaste tu signo y el mío Es muy justo que tú sepas el dolor que yo sufrí Que tus ojos lloren tanto como lo hice yo por ti Que te sientas muerta en vida como un día me sentí Y ni así podrás pagarme lo que tú me hiciste a mí Te amé, quizás como a ninguna jamás en la vida había querido Y tú, no más por un puñado de oro cambiaste tu signo y el mío La, 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 la La, 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 la Y hay noche te vengo siguiendo Y hay noche queriéndote amar Buscando en tus labios divinos El néctar sublime de un beso sensual Día y noche por calles te sigo Te veo cuando llegas al bar Día y noche sufrir es mi signo Saber que otros hombres te vas a entregar Por tragos y besos mezquinos Marchitas tu vida Sin ver el final Que pueden tener esas citas Y tu por borracha desprecias mi hogar Que pueden tener esas citas Y tu por borracha desprecias mi hogar Día y noche por calles te sigo Te veo cuando llegas al bar Día y noche sufrir es mi signo Saber que otros hombres te vas a entregar Por tragos y besos mezquinos Marchitas tu vida sin ver el final Que pueden tener esas citas Y tu por borracha desprecias mi hogar Y tu por borracha desprecias mi hogar La, 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 la De adolescencia siempre Desprecias mi hogar Desprecias mi hogar Gracias por ver el video.